El directorio de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó un crédito por hasta 77 millones de dólares al Estado boliviano para apoyar la quinta fase del programa Más Inversión para el Agua, Mi Agua, con el propósito de mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población boliviana a través de un mayor acceso y mejor en la calidad de la provisión del servicio de agua potable y saneamiento. En sesión del directorio de la institución realizada en Madrid, se destacó el aporte del programa a la seguridad hídrica mediante la provisión de servicios básicos de agua potable y soluciones de saneamiento que beneficiarán a más de 2 millones de personas en comunidades vulnerables. Con esta operación, la CAP contribuye al desarrollo productivo del país, así como la capacidad de adaptación al cambio climático en las zonas de influencia del proyecto.